Este 6 de agosto, ven a festejar el 18 aniversario de la señorita Nancy Velasco Aguilar. Esto será en San Andrés, Hueyacatitla, el Verde Puebla. Se presentan, se presentan... El estilo único, inigualable, siempre imitada, pero jamás igualada. Sonido la batichica, estéreo. Música, música, música. Escúchalo y báilalo. Que suenen los tambores. Tambores, tambores. Que venga Colombia. Sabroso, sabroso, sabroso. Oye. Alternando con el rey del chévere que chévere. Sonido sabrosito del Morro Mix. San Miguelito Seguisego. Cambiaste de las 6-1. Mi chamaco el Juana, huevo. Unión se desea. Oye siempre con el grito de guerra. Chévere que chévere que chévere que chévere. Invita, mi chamaco el Juanito Sonidero. Todo completamente gratis. No faltes. Recuerda, sonidos de paz sin violencia. Recuerda, sonidos de paz sin violencia.